A 58 kilómetros de Madrid y 10 de Toledo, Olías del Rey incrementa cada año su número de habitantes. En la actualidad son 8.500 las personas registradas en el padrón municipal, una cifra que no coincide con los habitantes reales de esta localidad. A través de otros datos como son los recibos del agua, recibos de la luz, se estima que la población real de Olías del Rey viene alrededor de unos 10.000 habitantes. 10.000 habitantes a los que hay que prestar servicios. Con el fin de mejorarlos, el Ayuntamiento de Olías del Rey ha lanzado una campaña para informar sobre la importancia que tiene empadronarse en la localidad. Supone poder pedir más recursos y mejoras a todas las administraciones que tienen competencia, tanto recursos educativos como sanitarios y como económicos a nivel de subvenciones. Es un salto de población bastante importante para poder mejorar los servicios que prestamos en Olías del Rey. Lo explicamos en un díptico que lo que intentamos es hacer también una labor pedagógica donde se indica que las personas que no tenemos empadronadas, hay parte de los ingresos del Estado que no recibimos, hay un promedio de unos 200 euros por persona empadronada que se recibe a través de los ingresos del Estado. Por ejemplo, algo muy importante y que se ha demostrado altamente necesario son los dispositivos sanitarios. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, consultorios de salud. Si aumentáramos esa población, podríamos demandar un centro de salud. Desde el Ayuntamiento de Olías del Rey animan también a escribir las tarjetas sanitarias en el municipio. Porque, por ejemplo, en el consultorio de la zona sur no todo el mundo está escrito y cuantas más tarjetas sanitarias podríamos prestar mejores servicios. De hecho, hemos hecho convenios de colaboración que estamos supliendo con personal del Ayuntamiento, como es un apoyo administrativo, porque el número de tarjetas adscritas no da para tener ese apoyo a través del SESCAN. Hemos conseguido también la dotación de una plaza de enfermería a nivel completo y el servicio de analíticas en el consultorio de la zona sur. Pero, por ejemplo, para tener otros servicios necesitamos poder ir avalados también con datos de empadronamiento. La inscripción en el padrón municipal de Olías del Rey puede realizarse a través de la sede electrónica o acudiendo al registro del Ayuntamiento con DNI y algún documento que acredite la residencia en el municipio. Lo que nos ayuda al empadronamiento es a planificar y a gestionar mejor los servicios que necesitan nuestros vecinos y vecinas. El no estar empadronado, lo primero, no vemos bien una realidad de nuestra localidad y, sobre todo, tenemos que prestar servicios, como hemos dicho, a unas 2.000 personas más por las que no percibimos determinados ingresos y todos, y es normal, queremos buenos servicios de iluminación, buenos servicios de basura, queremos tener buena policía, todas estas cuestiones, buenos centros educativos, todas estas cuestiones dependen del empadronamiento y de que Olías pueda ofrecer mejores servicios. Ya se lo paso ya a mis compañeros de registro, en un par de días estarás dado de alta. Si necesitas algún certificado de empadronamiento o algún volante para hacer algún trámite, o bien por la sede electrónica nos lo puedes solicitar, o bien a través de teléfono, o por aquí presencialmente. A vosotros, muchas gracias, hasta luego.